Bueno, pues decepcionados por el partido de hoy, creo que había comenzado muy bien para nosotros, habíamos hablado de las situaciones que se podían dar, se han dado los 15 primeros minutos, las hemos resuelto tal cual las habíamos hablado, los últimos 15 minutos de la segunda parte, bueno, se han notado mucho las rotaciones y hemos empezado a no ser nosotros, a tener pérdidas no forzadas que nos han hecho encajar goles relativamente sencillos y bueno, una segunda parte para olvidar, hoy en la segunda parte creo que no hemos sido nosotros en ningún momento, ha habido momentos que lo hemos vuelto a intentar ponernos, pero hoy en la segunda parte, repito, no hemos sido nosotros y nos vamos disgustados y no queda otra que intentar recuperarnos de la mejor manera posible, tenemos otro viaje, un viaje largo, directo a Cangas, así que, bueno, a mentalizarnos, a desconectar, a asumir esta derrota importante para nosotros y a pensar ya en Cangas.